No, no me vas a las ganas, me derrame a unas ganas, el prometo te quedará No, no tengo que existir, amigo mío, me entiendo en tu truco Acabó las lunas de rejas, esperando el día de un ruto final Si es verdad que se pinte la humanidad, que nos pille borrachos de verdad Acabó el apocalipsis, respiró en toda la actividad Los años en todo, quisieras importar, que se alivente de la humanidad